¿Cuáles son las causas de una ley de incentivos en el 2017? Tenemos una renta petrolera superior a los últimos 5 o 6 años con más de 2 mil millones de dólares con una producción de gas inferior, lo cual es un logro que se debe a la negociación que tuvimos en la venta de gas, o sea el gas que tuvimos lo vendimos de la mejor manera posible y logramos casi 500 millones de dólares adicionales en ventas de gas. Obviamente hay que hacer un trabajo, ¿no? Para poder, por más de que estemos con un super hábit, vamos a decir, es bueno buscar soluciones para el problema de los gastos. Entonces, tenemos un plan desde que entramos, ¿no? Que es un plan de producción nacional. Lo primero, poder hacer exploración dentro de áreas que produzcan crudo. Bueno, obviamente hay que explorar. El trabajo que tenemos es explorar. El trabajo que estamos haciendo justamente es no tener que hacer esto, no tener que importar gas. Por ahora estamos trabajando en poder hacer un plan exploratorio. Obviamente tiene un factor de riesgo, pero estamos trabajando en diferentes cuencas. No se puede saber porque cada año va a haber un factor diferente, un índice de reposición y va a haber una producción incremental. Entonces, esto va a bajar, puede bajar y el objetivo que tenemos es de que deje de bajar. O sea que para el año 2025, 2026 tengamos ya un cambio de tendencia. ¿Qué año, perdón? 2025, 2026 esperamos dar un cambio de tendencia en la caída. O sea, entendamos que un proyecto exploratorio, ponerlo en producción normal que lleva alrededor de 5 años más o menos. El mercado potencial para nosotros es el mercado brasileño. O sea, ese es el mercado en el que estamos enfocados. El mercado argentino entendemos totalmente que tienen un potencial gigante en Vaca Muerta, al cual ya lo están desarrollando. Están con toda la infraestructura trabajando para desarrollar Vaca Muerta. La licitación ya fue lanzada, ya está en proceso de certificación ahorita. ¿Por qué nos hizo en los años pasados? Bueno, antes de que yo entre, no sé, durante nuestra gestión, estamos todavía con algunas restricciones por el tema de COVID. Las reservas, el último dato que tenemos al 2018 es 8.9. Hay un término que se llama el Yet to Find, que es cuánto se puede encontrar. Eso es algo que también lo vamos a introducir en esta nueva metodología que vamos a hablar de la certificación de reservas. Entonces, muy personal veo si una ley de oro que podría haber, que trae muchos beneficios al país, tuvo tantos problemas para ser aprobada, no me quiero imaginar una ley de hidrocarburos. Entonces, no lo veo a lo que se viabilice porque a veces la oposición no es, en el país nuestra oposición no es constructiva, es dañina. Entonces, vemos un poco complejo el tema de que se pueda, o sea, yo lo veo personalmente complejo de que se pueda modificar. Sin embargo, crear incentivos para que haya mayor inversión, eso es algo que se puede hacer y esto se hace a través del mercado. O sea, la nacionalización sacó de la pobreza a muchísima gente. Hay una etapa posterior hacia el año 2016, donde las empresas privadas, más bien son las que comienzan a invertir un poco en exploración y YPFB es la que se queda sin poder invertir lo suficiente en YPFB, en exploración. Hay un tema especulativo muy fuerte. Hay, desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? En Bolivia estamos con el combustible subvencionado. Al ser subvencionado hay personas que simplemente cargaban el combustible y se lo llevaban a la frontera. Pero ya es un tema especulativo seguir sacando de que los Pumacatari no van a funcionar porque no hay combustible. Mentira, o sea, estamos con el combustible normal desde hace mucho tiempo atrás. Hablamos con ASOSUR, le dijimos, ¿por qué están sacando este tipo de información? Les vamos a mandar de verdad los 12 mil. Y ahí, no, no, no. Bueno, entonces, pero hay estaciones de servicio que tienen otro negocio, que es, que se ve, porque se ve, no hay gasolina, pero al frente están vendiendo. Las mismas estaciones de servicio. No las mismas estaciones, pero o sea, la estación, ¿a quién le está vendiendo? Estamos viendo que el combustible está al frente. Entonces, las botellas, hay combustible en botellas en la carretera, pero a veces la estación de servicio no tiene. Son datos que están tirados de los cabellos, o sea, hablaban de 800 millones de deuda, no tenemos 800 millones de deuda. Nosotros pagamos a 90 días, pero nunca ha llegado ni cerca, ni acercarse a los 800 millones. Son temas incorrectos, o sea, la subida en el precio de los combustibles es porque hubo una guerra entre Rusia y Ucrania. El segundo, sobre la segunda pregunta del precio de importación, comparar lo más importante, el precio de importación de un privado con el precio de importación de un público es totalmente diferente. Porque como bien mencionaba, nosotros tenemos procedimientos más complejos y nosotros pagamos a 60 y 90 días. O sea, sí es una comparación de ofertas, ¿no? O sea, nosotros estamos regidos bajo el decreto supremo 29.506, donde el nombre suena mal, que es contratación directa, pero no es una contratación de yo te elijo a vos para que me des combustible. No, nosotros pedimos a una base de más de 100 proveedores que tenemos para producción de combustibles, tenemos estos volúmenes que necesitamos que hayan entregado. Nos entregan propuestas y nosotros vemos todas las propuestas y elegimos el precio más bajo. Tuvimos un desfase por una deuda de Argentina, Argentina no nos pagó durante mucho tiempo, estuvimos tratando siempre de ponernos a la par, digamos, nos pagaba la Argentina, tratábamos de pagar. Y sí, o sea, tenemos una deuda flotante tanto en el pago del contrato de Argentina, como también nosotros en el pago a las operadoras. Sin embargo, hemos, para un tema operativo, les hemos ofrecido otros mecanismos para poder permitirles que sigan las operaciones. Justamente tenemos que programar mantenimientos, hicimos lo que es inteligente comercialmente, para lo en invierno. En invierno nosotros podemos vender el gas a Argentina a un precio mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.